Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de Noticias de Voces en Libertad Gracias por estarnos acompañando en este lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de Nicaragua quienes preparan información para que usted esté verdaderamente informado Recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com y también búsquenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube En esta ocasión les acompaña el periodista Lester Arcia De inmediato damos inicio con nuestras informaciones y es que más de 90 intelectuales y escritores a nivel mundial demandan al dictador de Daniel Ortega que reestablezca los derechos de médicos que han sido despedidos de los hospitales públicos de nuestro país Además, piden responsabilidad ante el manejo de la pandemia del COVID-19 Veamos el reporte Un grupo de más de 90 escritores e intelectuales de diferentes partes del mundo demandaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo el reintegro de los más de 10 médicos especialistas despedidos por criticar el manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua Los más de 90 intelectuales pidieron al gobierno de Nicaragua que se apoye, respete y proteja al personal de salud Consideramos que es un crimen politizar la medicina y la ciencia Los conocimientos científicos deben prevalecer sobre la política Destaca la carta enviada por los intelectuales A través del llamado comparan cómo en el resto del mundo los médicos han sido reconocidos por su excelente labor al frente de la pandemia Pero en Nicaragua se les ha expuesto al no brindarles el equipo de protección necesario La poetisa Yoconda Belli indica que esto es evidencia de que los intelectuales están muy escandalizados con lo que pasa en Nicaragua Los escritores de todo el mundo han leído lo que está sucediendo en Nicaragua Y estaban muy escandalizados, muchos de ellos, amigos nuestros, de los escritores nicaragüenses Con la noticia del despido de los médicos en medio de la pandemia Y también se enteraron de todos los problemas que han habido con los equipos de protección Con la prohibición que hubo hasta el lunes de Pascua De que los médicos no se pusieran mascarillas para no asustar a los pacientes Tres meses llevan nicaragüenses varados en Islas Caimán Por la irresponsabilidad del régimen Ortega Murillo al no permitir su ingreso Estos le solicitan al presidente Daniel Ortega Que se les permita regresar para estar con sus familias Así lo reporta Confidencial Queremos regresar a nuestra patria Es un derecho constitucional que tenemos como nicaragüenses Un grupo de nicaragüenses varados en las Islas Caimán Demandaron al régimen de Daniel Ortega Aceptar la repatriación que les ha sido negada desde hace tres meses En el marco de la emergencia de la pandemia del COVID-19 El gobierno de las Islas Caimán Se les notificó de que después del 11 de este mes Este mes de junio Se les iba a tener una respuesta El día de hoy Es hasta el día de hoy Que ellos aún están esperando una respuesta De parte del gobierno de Nicaragua El pasado 15 de abril La aerolínea Cayman Airways Informó que realizarían vuelos hacia Managua Para repatriar a nicaragüenses varados en la isla Sin embargo El gobierno de Nicaragua rechazó los vuelos Justificando el cierre de sus fronteras Que nunca hizo oficial Nosotros tenemos más de tres meses en espera de una respuesta Para nuestro vuelo de repatriación a nuestra patria Nosotros estamos acá sin trabajo Y estamos acá gracias al buen corazón Del gobierno y las personas de las Islas Caimán Que nos han estado apoyando Al menos 96 intelectuales y escritores de América Latina Estados Unidos y Europa Expresaron a través de una carta Su preocupación por la decisión del régimen de Daniel Ortega De despedir a médicos y personal hospitalario En venganza por denunciar el manejo de la pandemia del COVID-19 Y pidieron que sean reintegrados de inmediato Los intelectuales Entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Consideran que es un crimen politizar la medicina y la ciencia Y lamentan que el gobierno nicaragüense Ha arriesgado al personal de salud Sin brindarles los equipos de protección adecuado El pueblo nicaragüense No debe seguir enfermando y muriendo Por el contagio de un virus Que siguiendo las medidas adecuadas Puede prevenirse En medio de esta pandemia Salvar la vida de su pueblo Debía estar por encima de cualquier otro interés y consideración Cita la misiva dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo A tres meses de la llegada de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua La cifra de muertes por coronavirus Según los últimos datos del Observatorio Ciudadano COVID-19 Supera los 1.398 fallecimientos Una cantidad 72% mayor a la proyectada por el Ministerio de Salud Que en febrero pasado Pronosticó que en un periodo de seis meses Al menos 813 nicaragüenses morirían a causa del nuevo coronavirus Sin embargo, las proyecciones oficiales Publicadas en el libro blanco del gobierno sobre el COVID-19 Han sido superadas en la mitad del tiempo previsto Los datos del Observatorio Ciudadano Ubican a Nicaragua con el porcentaje de letalidad Más alto de la región con un 28.1% Mientras las cifras oficiales, que solo reconocen 1.823 contagios Y 64 muertes por COVID-19, bajan la letalidad al 3.5% Según fuentes médicas, las cifras del MinSA están lejos de retratar Lo que realmente se viven en los hospitales del país La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este jueves La intención de la administración Trump por eliminar el programa de migrantes DACA Que brinda protección legal a más de 650.000 jóvenes Que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños El programa DACA, creado por la administración presidencial de Barack Obama Protege de la deportación a miles de migrantes llamado dreamers o soñadores Y representa una derrota política del presidente Donald Trump En su agenda de políticas de inmigración Para su camino a la reelección presidencial En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista Con el consultor político costarricense Luis Hau Gerente general de la firma de Sid Gallup Quien analiza los resultados de la última encuesta que realizaron en Nicaragua Y que ubica al régimen de Daniel Ortega En una evaluación desfavorable por el manejo temerario de la pandemia del COVID-19 Y la falta de libertades públicas en el país El panorama económico de Nicaragua no es nada alentador Así lo reporta en esta nota Radio Corporación Donde dicen que el PIB va a caer en una mayor contracción en los próximos meses Veamos el reporte El panorama económico no es favorable para Nicaragua Además de la nota B- que Fitch Ratings otorgó para el país También habla de la caída del PIB en un 4.3% Y el Banco Mundial proyecta una disminución en el 6% Sumado a la reforma fiscal de febrero Que han asfixiado a los contribuyentes Que en palabras del economista Roger Arteaga Son las razones por las cuales no es posible hacer una reforma fiscal Para obtener recursos Si estamos hablando que de donde va a sacar De reformas fiscales Yo ya creo que no haya de donde sacarle esa economía Porque con la reforma que hicieron en febrero del 2019 Con esa reforma exprimieron todo lo que estaba disponible Que pudieran pagar los contribuyentes El FMI que funge como contralor de los países Ha negado el préstamo solicitado por Nicaragua Para combatir el COVID-19 Derivado de esta disposición Los otros organismos financieros Podrían también negar préstamos a Nicaragua O sea que por parte del préstamo No le veo posibilidad de que el gobierno pueda obtener nada Por parte de recaudaciones La economía ya no da para más Estamos ya en el tercer año de la resolución económica Y los países que nos pudieran ayudar No ven con buenos ojos La poca transparencia que el gobierno de Ortega Le da al uso de los recursos Que ha recibido anteriormente Dado la baja actividad económica Se ha mantenido el 2.8% de relación Entre reserva y masa monetaria Sin embargo, disponer de esta reserva Sería peligroso porque esto devaluaría el Córdoba En este momento Como no ha habido mucha actividad económica Hasta el momento se mantiene Esa relación Sin embargo Disponer de reserva Eso podría provocar De que esta relación De 2.8% Diminuya Y eso haga que Se demanden más dólares Y Nicaragua no tenga Las reservas Para poder Enfrentar Esa demanda De dólares Y eso puede hacer Que la moneda Se devalúe Abigail Galo Noticiero En línea Continuando con nuestras informaciones En esta ocasión Nos trasladamos Hasta el occidente del país Específicamente En Chinandega Donde hay tres personas Aterradas en una mina En este departamento Veamos el reporte De Radio Darío La desesperación La desesperación aumenta En la mina Rincón De Los Garcillas En el municipio De Villanueva Norte de Chinandega Donde ya se cumplieron 24 horas De la desaparición De tres guiriceros Los afligidos familiares Ven excavar Las maquinarias pesadas Que desde ayer Remueve toneladas De tierra Que cayeron Sobre la humanidad De José Mendoza Cárdenas De 26 años Michael Maciel Mendoza Izaguirre De 19 Y de un adolescente De 16 años Entre las víctimas Se encuentra Un hijo Y un sobrino De Don Domingo Mendoza Quien cree Que no se dieron cuenta Que estaba lloviendo Al momento Del deslizamiento Considera Que a esta hora No hay equipo profesional En la búsqueda De sus familiares Ellos estaban trabajando Abado Pero ellos No sabían Si estaba lloviendo Porque estaba En una profundidad Como a 200 metros 400 metros Abado Y ellos Ahí no se escuchan Nada Trueno Ni nada Y cuando ellos Percataron Se les había llenado Todos los túneles De agua Aquí Cuerpo de Socorro No hay Absolutamente Aquí solamente Estamos familiares Buscando Los medios Cómo poder Secar Esa agua Porque aquí Ni alcalde Ni socorrista Tenemos aquí Una pura desgracia En este pueblo De Villanueva Las condiciones Climáticas Complican El movimiento De tierra En esta mina Ya vivieron Una tragedia Similar En el 2014 Esa ocasión Fueron cuatro Los fallecidos Las condiciones De pobreza Obligan A sus habitantes A seguir buscando La vida A pesar Del peligro De muerte Somos pobres Y usted sabe Que no tenemos Otro medio De trabajo Entonces Los ponemos A trabajar En esta mina Mire Realmente Los ponemos A un gran peligro La búsqueda Continúa A pesar De la pandemia En el lugar Hay aglomeración De personas Lo único Que esperan Es el rescate De los jóvenes Con vida O la recuperación De sus cuerpos Un lamentable Hecho Ocurrió En la libertad Chontales Donde unos hombres Mataron A una niña Luego de abusar De ella Estas imágenes Han causado Mucho temor Y sobre todo Repudio Por la población Nicaragüense Veamos el reporte De 100% Noticias La sancionada Policía sandinista Capturó A un hombre Sospechoso De femicidio Y abuso sexual En perjuicio De una niña De 11 años Cuyo cadáver Fue encontrado En un predio Montoso Cercano A la barrera Municipal Del municipio La libertad Chontales La madre De la niña La reportó Como desaparecida El pasado Martes 16 de junio Desde el 2018 Se ha visto Como Hay muy poca Visibilización De la problemática De abuso sexual Hay muy pocas Oportunidades De poder Facilitar La información Y dolorosamente Cuando se está Conociendo Sobre la situación Es cuando se está Publicando Sobre Algunas Situaciones Muy Muy Contaditas Que llegan A procesos A finalizar Proceso judicial O Como en el caso De esta niña Que Que ha sido Víctima De femicidio Desde Desde ya Hace tres años Se viene Viendo Que Niñas En este rango De edad Y adolescentes De hasta 15 años Están Siendo víctimas De femicidio Además del abuso Sexual Gracias por estarse Informando con el noticiero Voces en Libertad Es momento de realizar El reporte De noticias Que ha preparado Nuestros hermanos De República 18 Adelante Cati Juárez Buenas tardes Colegas de Voces En Libertad Estas son las noticias Destacadas en Republica18.com Organizados en el bloque Costa Caribe Familias costeñas Que viven en Costa Rica Han lanzado una campaña Denominada Soy Solidario Y comparto con mis hermanos Costeños Desde donde se apela A la solidaridad De nicas y ticos Para poder llenar Necesidades inmediatas Pueblos indígenas Y comunidades étnicas Son consideradas Una población De alto riesgo Ante la pandemia Mundial Debido a la desnutrición Anemia Y diabetes Tira el reporte completo En nuestro sitio web También entrevistamos A cuatro nicaragüenses Que han asumido Responsablemente Una cuarentena Voluntaria Desde marzo La resiliencia La paciencia El amor a la familia Y la solidaridad Figuran entre las primeras Lecciones aprendidas Entérese Cómo es el día a día De Katy Elisa Harold Yedris En el reporte escrito El gobierno de Daniel Ortega Mantiene a 10 presos políticos Desde antes de la rebelión de abril República 18 Conversó con Sonia Quintana Esposa de Wilfredo Balmaceda Uno de los presos políticos Sonia Nos cuenta las razones injustas De su encarcelamiento En julio de 2014 Partiendo de que fue un opositor Y jamás callaba Las irregularidades Del partido de gobierno Desde su cargo Como concejal En Ciudad Darío Un grupo conformado Entre médicos Periodistas Abogados De Camuapa Conformó un comité voluntario A favor del municipio La finalidad Es reunir materiales De protección Como mascarillas Alcohol en gel Jabones Medicinas Y alimentos Para apoyar a doctores Y familias vulnerables Que den positivo Al COVID-19 Conozca los motivos Y alcance En la entrevista Realizada a Juan Carlos Tuarte Director de Radio Camuapa Y miembro del comité También puede leer Lo que reflejan Los ciudadanos Consultados Por la firma Encuestadora Sid Gallup Y las reacciones De escritores E intelectuales Ante los despidos A médicos Y acciones Que debilitan Al precario sistema De salud De Nicaragua Estas y otras noticias En Republica18.com Volvemos a estudios Completamente agradecidos Con nuestros hermanos De Republica18 Quienes han preparado Este material Para que usted En su hogar Esté bien informado Agradecemos a todos Ustedes también Por estarse informando Con el noticiero Voces en Libertad Hemos llegado A nuestro final De esta edición Recuerde siempre Visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook Twitter, Instagram Y Youtube Recuerde que esta alianza Cuenta con más de 70 periodistas Y medios independientes De Nicaragua Les estuve acompañando El periodista Lester Arcia Y siempre recuerden Las medidas pertinentes Para evitar el contagio Del COVID-19 Entre ellas El uso de mascarillas Distanciamiento social Y sobre todo Lavado constante De nuestras manos Recuerde que nuestro derecho Es informar Y su deber Es estar informado Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Subtitulado En ser Sin justicia Chica Ni justicia Que nos Francia